¡Chuta! ¡Ahora que sí! ¡Gol de Lewandowski! ¡Vidal! ¡Ha hecho que pierda el balón tras esa entrada! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Entra en zona peligrosa! ¡Golpea la pelota! ¡El portero detiene el disparo! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Sorprendido a sus rivales y a todo el mundo con este magnífico gol! Müller manda el balón al área. ¡Rové! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marcó Robé! ¡Gol!